¿Y para qué tenemos pelos en el qué? Arroz con helado ¡BASTA! ¡Gírale! ¡Voy! Cepita no arroz Viste, todo para mí ¡Quiero pizza! ¡Pizza! ¡Oscarro! ¡No me mire la colita! ¡Lechuga! ¡Espalda! ¡Pizza! ¡Tengo! ¡Muchisismo! ¡Millito! ¿Por qué se fuera? ¡Mi mano! ¿Por qué me pasa esto? ¡Para! ¡Paren! ¡Me hago encima! ¡Me hago encima! ¡Me hago encima! ¡Me hago encima! ¡Por qué me quiero tanto! ¡Ah! ¡El baño está allá! ¡Allá! ¡Alfer! ¡Adiós! ¿Adónde vas? Te espero ¡Mmm! ¡Me extrañaste! ¿Eh? 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 Y cuando me fui, me escapé ¡No lo mires! ¡No! ¿Jugar conmigo? Mmmmm... ¡No! Morir y convertirte en pantufla ¡No! Mi... boquita quería... ...pizza... ¡Waaaaaah!